Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la sesión titulada ¿Cómo hacer de todo con PowerShell en SharePoint? En primer lugar, permítanme presentarme, soy Juan Carlos González y pertenezco a la firma MVP Cluster Soy MVP de Office 365 y anteriormente fui MVP de SharePoint En MVP Cluster desempeño el rol de Cruz and Productivity Advisor y aquí tienen datos de la actividad de comunidad que realizo habitualmente como por ejemplo participar en la coordinación del grupo de usuarios de SharePoint de España la comunidad de Office 365 o el grupo de usuarios.net de Cantabria Adicionalmente participo junto con otros MVP como Gustavo Vélez, Alberto Díaz y Fabián Imaz en lo que es la revista Compartimos, una revista gratuita en la que tratamos SharePoint y Office 365 fundamentalmente Les dejo también una serie de datos de contacto en los que me puedo localizar fácilmente como mi cuenta de Twitter, los e-mails de contacto y el blog en el que habitualmente escribo También tiene mi perfil de LinkedIn para lo que necesite Dicho esto, vamos a ver la agenda de la sesión La agenda de la sesión se compone de cuatro coques fundamentales Entornos de trabajo para PowerShell, comandos PowerShell por defecto tanto para SharePoint On-Premises como para SharePoint Online Exteriores de uso de PowerShell y cómo podemos hacer uso de las APIs de PowerShell desde PowerShell, APIs de SharePoint On-Premises y APIs de SharePoint Online Y por supuesto, unas pequeñas conclusiones En primer lugar, ¿qué es lo que podemos hacer con PowerShell para SharePoint? Tanto On-Premises como Online Como digo yo, podemos hacer de todo Podemos hacer tareas de configuración Configuración entiendo, pues configuración de los servicios como por ejemplo puede ser el servicio de búsquedas o el de servicios de metadatos administrados o el de aplicaciones Podemos administrar la plataforma ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, podemos crear aplicaciones web Podemos crear colecciones de sitios Podemos crear sitios Podemos chequear el estado de salud de la granja o simplemente podemos consultar los logs Auditoria de entornos Es decir, podemos sacar información muy detallada y muy granularizada de una granja de SharePoint o bien de un tenant de SharePoint en el año EF365 ¿Qué podemos sacar aquí? Pues bueno, desde toda la arquitectura de la información hasta las soluciones despegadas, características habilitadas, etc. Podemos hacer copias de seguridad Es decir, los famosos backups hacer restauraciones Esto aplica sobre todo a lo que es SharePoint on-premises Para SharePoint online también lo podemos hacer pero no es el mismo concepto de copia de seguridad que tenemos en on-premises Y podemos hacer uso de las APIs Lo que sin duda en SharePoint online es súper importante Es decir, el hecho de que podemos hacer uso de la API de cliente como veremos es fundamental para poder hacer tareas Tareas que necesitamos como por ejemplo ser capaces de provisionar la creación de colecciones de sitios, de sitios, de listas, etc. Por supuesto, podemos utilizar PowerShell para hacer Truebiscuting es decir, para tratar de identificar problemas, solventar errores Y bueno, como digo en el último cuadro las posibilidades que brinda PowerShell para interactuar con SharePoint son prácticamente ilimitadas Es decir, podemos hacer de todo ¿Cuáles son los entornos de trabajo que tenemos para SharePoint on-premises? En primer lugar, tenemos la consola de administración de SharePoint Aquí tenemos lo que es la consola de administración de PowerShell para SharePoint 2013 que se instala por defecto y nos da acceso a todos los comandos PowerShell que tenemos disponibles en la plataforma Esta misma consola la tenemos también ya en SharePoint 2016 y T-Preview que como saben está disponible desde el pasado mes de agosto en concreto desde la última semana Tenemos el PowerShell ISE que es el auténtico entorno de desarrollo para PowerShell en el sentido de que nos da acceso a un editor un editor en el que tenemos la posibilidad de disponer de IntelliSense en el que tenemos la posibilidad de localizar los comandos y tenemos la posibilidad también de depurar y bueno, podemos ir guardando nuestros scripts para hacer las tareas que hemos comentado Aquí tenemos un poco los detalles que he estado comentando en torno a lo que permite PowerShell ISE y bueno, evidentemente con cada nueva versión de PowerShell ya vamos por la 5 tenemos también una nueva versión del ISE que va mejorando con respecto a las versiones previas Como se comenta aquí, el ISE viene por defecto instalado en tanto el sistema operativo de servidor, Windows Server como el sistema operativo de cliente y bueno, en el caso de que queramos trabajar con los comandos por defecto para SharePoint on-premises necesitamos añadir el snap pit de SharePoint para poder hacer uso de los mismos En el caso de SharePoint online no es necesario al instalar lo que es la consola de administración para SharePoint online automáticamente hace que los comandos PowerShell que tenemos para SharePoint online los podemos utilizar en el ISE sin tener que cargar ningún snap pit Tenemos por supuesto el propio shell de Windows para PowerShell es decir, podemos hacer uso de este shell para ejecutar los comandos PowerShell tanto para SharePoint on-premises como para SharePoint online y en el caso de SharePoint on-premises de nuevo vamos a tener que hacer una precarga del snap pit para poder hacer uso de estos comandos PowerShell que tenemos para SharePoint y bueno, el último entorno que les quería comentar es PowerShell Web Access PowerShell Web Access lo que me permite es poder administrar poder realizar tareas de configuración o de auditoría o todas las posibilidades que hemos visto con PowerShell desde el navegador ¿Qué quiere hacer esto? Que habilita escenarios en los que puedo utilizar PowerShell para SharePoint sin tener que estar conectado físicamente en el servidor sino que me basta con abrir un navegador conectarme a la URL de PowerShell Web Access y ya estoy listo para empezar a trabajar con mi granja de SharePoint Para poder hacer uso de PowerShell Web Access necesitamos habilitarlo lógicamente ¿Qué tenemos que hacer? Pues en primer lugar tenemos que habilitar a nivel de Windows Server la característica de PowerShell Web Access A continuación tenemos que instalar y habilitar el entorno con PowerShell esto significa que tenemos que ejecutar los dos comandos PowerShell que ven más abajo en concreto el install PSW Web Application lo que nos hace es generar lo que es una aplicación web para ejecutar estos comandos PowerShell y luego también tenemos que añadir las cuentas que van a poder utilizar PowerShell Web Access para ejecutar PowerShell desde el navegador y adicionalmente el último paso que tenemos que hacer es a nivel de IES en cada uno de los frontales donde queramos hacer uso de PowerShell Web Access pues tenemos que hacer unas configuraciones que consisten en que vamos a tener que configurar el default website que como saben está por efecto parado en una granja de SharePoint 2013 o 2016 vamos a quitar lo que es el binding del puerto 80 para que no interfiera con la aplicación web que podamos tener en ese puerto y a continuación iniciamos el default website dicho esto ya lo único que tenemos que hacer es poner la URL de PowerShell Web Access y ya estamos listos para empezar a utilizar PowerShell desde el navegador ¿Qué pasa con SharePoint Online? con SharePoint Online al igual que sucede con OnPremises pues tenemos dos entornos en primer lugar tenemos el SharePoint Online Management Shell que lo que hace es incorporar los comandos disponibles por defecto para SharePoint Online es preciso para poder trabajar con SharePoint Online y con estos comandos en primer lugar iniciar una sesión con SharePoint Online en la que tenemos que especificar la URL de nuestro tenant de SharePoint Online en el proyecto de la administración y el usuario con el que nos vamos a conectar o bien podemos utilizar el PowerShell ISE en este caso al contrario que sucede con SharePoint Online no es necesario precargar snapping alguno para ejecutar los comandos PowerShell para SharePoint Online bueno dicho esto vamos a hacer una pequeña demo en la que vamos a ver un poco en acción los entornos de PowerShell para SharePoint Online y para SharePoint Online bueno para ver esta demo en primer lugar vamos a trabajar con lo que es un entorno de SharePoint Online entonces aquí tengo lo que es una máquina virtual en la que tengo instalado SharePoint 2016 y T-Pview es decir vamos a hacer las demostraciones que tenemos preparadas para estas sesiones las vamos a hacer con SharePoint 2016 entonces lo primero que tenemos que hacer es ver como por ejemplo podemos utilizar los comandos PowerShell de SharePoint desde el shell normal de ISE de Windows ¿vale? para ello lo único que tenemos que hacer como decía es cargar en primer lugar el snapping de PowerShell para SharePoint y luego bueno pues empezar a trabajar por ejemplo hacer algo tan sencillo como obtener todos los comandos PowerShell disponibles para SharePoint en la granja entonces lo que hacemos es copiar estas dos sentencias de PowerShell ¿vale? y lo que vamos a hacer es copiarlas en esta sesión del shell de Windows que ya tengo habilitada esto es un Windows Server 2012 R2 ¿vale? lo que estamos haciendo es cargar el snap-in en primer lugar de Microsoft SharePoint PowerShell y a continuación una vez que está precargado ya automáticamente tenemos acceso a lo que son los comandos PowerShell para SharePoint de hecho podríamos hacer si hacemos una limpieza de pantalla podríamos hacer un GetSPSite GetSPSite me da ahora las colecciones de sitios que tengo en el sitio de trabajo actual perdón en la granja actual ¿vale? de la misma manera que podemos utilizar el shell de PowerShell ¿vale? lo siguiente que podríamos hacer es utilizar el PowerShell IS para utilizar el PowerShell IS lo que tenemos que hacer es inicializarlo ¿vale? y a continuación hacer lo mismo que hemos hecho en el caso del shell de Windows es decir, primero cargar el snap-in que es lo que estamos haciendo con estas dos líneas de código y luego pues ejecutar los comandos PowerShell que queramos para SharePoint Online perdón, para SharePoint On-Premises entonces, bueno, en este caso simplemente ejecutamos este pequeño script ¿vale? que nos ofrece en este caso la misma información que hemos visto es decir, nos da las colecciones de sitios excluyendo la administración central que tenemos en la granja actual ¿vale? hasta aquí todo perfecto ¿qué pasa con PowerShell Web Access? bueno, para ver PowerShell Web Access yo ya tengo configurado el entorno ¿vale? para poder hacer uso del mismo lo único que tenemos que hacer es conectarnos a la URL de PowerShell Web Access ¿vale? esta URL perdón, esta URL la pueden ver aquí vamos a ver si consigo habilitar un momento el poder hacer zoom para que lo puedan ver eso es esta URL de PowerShell Web Access tiene este aspecto como pueden ver ¿vale? es decir va por HTTPS porque hemos quedado certificado con validez de 90 días el nombre del servidor y PSWA ¿vale? vamos a hacer sign in esto lo que nos lleva es a la URL de inicio de decisión de PowerShell Web Access donde tendremos que poner nuestras credenciales de acceso para una de las cuentas que hayamos autorizado utilizar PowerShell Web Access en este caso estoy utilizando la de la cuenta de instalación de SharePoint 2016 eso es y bueno tengo que especificar el nombre de la máquina porque vamos a conectarnos por ComputerName en lugar de utilizar por Uri ¿vale? vamos a hacer un sign in me he equivocado en la contraseña creo spsadmin sp2016 a ver dejadme mirad si estoy poniendo bien la contraseña un segundito porque es esta no me importa compartirla vale creo que la estaba poniendo mal vale vamos a ver si ahora lo conseguimos y aparte de esto nos falta algo en el nombre del servidor vale ahora si vale entonces bueno lo que vamos a hacer es crear una nueva sesión aquí tenemos y en este caso pues ya estamos trabajando con PowerShell Web Access como pueden ver es un poco la misma idea que trabajar con el shell de Windows para PowerShell lo que vamos a hacer por tanto es pegar las mismas instrucciones que hemos pegado antes vale aquí tenemos un paste y hacemos intro y esperamos a que se ejecuten los comandos PowerShell que hemos definido bueno como pueden ver la salida por pantalla es exactamente la misma es decir estamos obteniendo las colecciones de sitio que tenemos en la baja hasta aquí ningún problema listo vale ¿qué pasa con SharePoint Online? bueno con SharePoint Online la misma filosofía en primer lugar tenemos lo que es la consola de administración de SharePoint Online Management Shell hay que tener en cuenta que Microsoft la va actualizando cada cierto tiempo en concreto la última actualización disponible es la de agosto de 2015 vale entonces bueno para poder utilizar lo que es esta consola simplemente lo que decía tenemos que en primer lugar conectarnos a lo que es a lo que es nuestro TNN Office 365 en concreto lo vamos a hacer con esta secuencia que tenemos aquí vale vamos a hacer un copiar y pegar vale aquí me pide las credenciales de acceso a SharePoint Online con esto estaríamos conectándonos al servicio de SharePoint Online vale y con esto lo que estamos haciendo con el comando getcsposite como podemos ver aquí lo que estamos haciendo es obtener el listado de colecciones de sitios que tenemos disponibles en nuestro TNN de SharePoint Online bueno ejecutamos esta sentencia vale de tal forma que automáticamente yo tendría acceso a lo que es las colecciones de sitios que tengo disponibles en mi TNN Office 365 como podéis ver en esta captura de pantalla aquí podemos sacar la URL y el owner y adicionalmente bueno pues podemos empezar a hacer cositas porque esto ya es una variable por GoSell vale como por ejemplo saber que tenemos 20 colecciones de sitios vale bueno hasta aquí lo que es la primera demo de la sesión pasamos a lo siguiente que es ver comandos por GoSell por defecto comandos por GoSell por defecto disponibles para SharePoint bueno en primer lugar lo que tenemos que tener claro es que es un comando por GoSell un comando por GoSell se denomina cmdelete vale es decir una conjunción de un verbo y un nombre un verbo lo que indica es lo que el verbo lo que indica es lo que podemos hacer como por ejemplo obtener como por ejemplo fijar como por ejemplo volgar y un nombre es decir un objeto vale por ejemplo getSPSite lo que significa es get dame spsite es el objeto spsite que conocemos de la API de SharePoint pues dame las colecciones de sitios y luego normalmente tenemos una serie de parámetros vale por ejemplo que cspsite tiene parámetro url en el que le pasamos la url de la colección de sitios obtenemos información de esa colección de sitios aquí tenéis un poco lo que es detallado el concepto de cmdelete o commandlet para PowerShell en general además lo bueno que tiene PowerShell es que podemos crear nuestros propios comandos PowerShell tanto para SharePoint on-premises como para SharePoint online dicho esto ¿cuántos comandos PowerShell tenemos para SharePoint on-premises? bueno pues tenemos más de 800 comandos por defecto en una granja de SharePoint 2013 Service Pack 1 en concreto lo veremos son como los 850 o algo así algunas características que tenemos es que bueno podemos utilizar todas las características propias del lenguaje es decir utilizar los pipeline para separar objetos entre comandos formatear la salida por ejemplo formatear la salida en formato tabga etc aquí tenemos un ejemplo de un comando por defecto que es el comando que hace SPSite que ya lo hemos visto y en concreto lo que nos da es las colecciones de sitios de toda la granja y además podemos obtener información adicional como por ejemplo la URL de una colección y por ejemplo podemos sacar para cada colección pues el espacio de almacenamiento que está ocupando que es lo que estamos haciendo en este ejemplo en concreto ya sabéis que para cada comando PowerShell que tenemos disponible disponemos de la correspondiente referencia en TechNet o adicionalmente a través de lo que es el shell de la consola de administración para la consola de administración de PowerShell para SharePoint pues podemos siempre pedir la ayuda del comando PowerShell en concreto y obtener información de qué es lo que hace el comando ejemplos de uso de los parámetros etc para SharePoint Online bueno la misma historia lo que pasa que tenemos muchísimos menos comandos ¿vale? ¿qué significa que tenemos muchísimos menos comandos? bueno que solo tenemos 40 comandos para en agosto 2015 ¿vale? comparado con los 850 que hemos comentado pues bueno nos da una idea de que a día de hoy a nivel de comandos por defecto hay una diferencia abismal entre SerPoint On-Premises y SerPoint Online no tiene nada que ver aquí tenéis la instrucción para obtener los comandos poco SerPoint por defecto para SerPoint Online que lo vamos a hacer ahora en el ejemplo que haremos en la demostración ¿vale? y bueno aquí tenéis un poco la salida que nos estaría dando esos 41 comandos que tenemos a día de hoy un ejemplo de uso de un comando por defecto pues el comando que ya hemos visto hace un momento al demostrar como se utiliza la consola de administración para SerPoint Online ¿vale? el comando que es SerPoint Online me da las colecciones de sitio que tengo en un tenant de SerPoint Online fijaros que siempre tengo que conectarme al servicio con ConecteSpoService y ConecteSpoService necesita un objeto de tipo credenciales que lo obtengo con el comando que es credencial a ese credencial le tengo que pasar el usuario y la contraseña que en este caso pido con un prompte credenciales bueno adicionalmente si queremos contar con una forma rápida de componer comandos PowerShell y obtener información de lo que hacen y sobre todo un ejemplo os recomiendo que utilicéis el Windows PowerShell for SerPoint Command Builder ¿vale? que nos da la posibilidad de construir al vuelo comandos PowerShell siempre comandos que existan lógicamente tanto para SerPoint Server 2013 como para SerPoint Online ahí os dejo la URL del PowerShell Command Builder dicho esto vamos a ver unas pequeñas demos de cómo hacer uso de los comandos PowerShell por defecto para SerPoint OnPremises y SerPoint Online ¿vale? en primer lugar lo que vamos a hacer es hacer las demostraciones de utilizar comandos PowerShell por defecto para SerPoint OnPremises bueno para ello lo que vamos a hacer es nos vamos a conectar a lo que es la granja que tenemos de SerPoint OnPremises la granja que tenemos disponible para SerPoint Server 2013 vamos a cerrar PowerShell Web Access ¿vale? y en primer lugar bueno lo que vamos a hacer es ejecutar el comando que acabamos de ver es decir dame todas las colecciones de sitio y para cada colección de sitios dime cuánto está ocupando ¿vale? es decir cuál es el amanecimiento que tiene ese comando lo vamos a ejecutar desde la administración de PowerShell para SerPoint es decir desde la consola de administración de SerPoint 2016 para PowerShell perdón bueno vamos a pegar aquí el comando no me lío ¿vale? ahí perdón fijaros que me he equivocado ¿vale? y he copiado una cosa que no es ¿vale? lo que necesito copiar es esto ¿vale? aquí estamos ahora sí ¿vale? ahora he compiado la sentencia correcta ¿vale? y bueno obtengo la salida esperada es decir me da todas las colecciones de sitios menos la administración central que tengo en la granja y para cada colección de sitios me está dando la información del almacenamiento actual ¿vale? bueno por una parte esto conseguido vamos a cerrar por aquí cosas que no necesitamos si os parece bien ¿vale? ¿vale? ¿qué más cosas podemos hacer? pues por ejemplo podemos crear una nueva colección de sitios ¿cómo hacemos eso? ahora os hago zoom para ver un poco cómo podemos hacer eso vamos a hacer un paste aquí ¿vale? y fijaros que aquí lo que estamos haciendo es simplemente estamos invocando el comando new spsite new spsite está compuesto por el verbo new como decíamos en la presentación y el objeto spsite es decir crea una nueva colección de sitios y tiene una serie de parámetros la url de la nueva colección de sitios a crear quién es el propietario ¿vale? cuál es el idioma que queremos utilizar en este caso castellano código 382 la plantilla es decir sitio de grupo que es sts0 y el nombre para el sitio ¿vale? si damos a intro se va a empezar a crear lo que es el sitio la colección de sitios perdón en lo que es la granja ¿vale? en concreto en la aplicación web del puerto 80 bueno esta es una aplicación que ya sabéis que tarda un tiempo porque tiene que empezar a crear pues todos los componentes en lo que es la base de datos de contenido ya sabéis que en Serpon 2016 han habilitado una forma rápida de creación de colecciones de sitios que justamente se hace por medio de PowerShell ¿vale? bueno ya veis que tampoco ha tardado tanto es decir ha creado lo que es la colección de sitios a la antigua usanza ¿vale? si accedemos al sitio debería si accedemos al sitio a través del navegador se debería visualizar ¿vale? aquí lo tenéis es decir está creado lo que es la colección de sitios y bueno igual que podemos crear lo que es una colección de sitios pues la podemos volgar lógicamente ¿vale? para volgarla en este caso lo único que tenemos que hacer es utilizar el comando remove spsite le tenemos que especificar no lo voy a hacer ¿vale? porque no me interesa porque quiero seguir con la demo es remove spsite menos identity especificamos la url de la colección de sitios que es el parámetro que utilizamos como identificador de esa colección y simplemente que la url que no nos pida confirmación por eso ponemos el parámetro menos confirm a false ¿vale? bueno este ejemplo de crear una colección de sitios está muy bien pero estaría bien poder ir más allá ¿qué significa poder ir más allá? pues bueno intentar no solo crear una colección de sitios ¿vale? sino que podamos crear pues una estructura completa de sitios ¿cómo lo vamos a hacer eso? bueno pues mediante dos scripts PowerShell que vamos a ejecutar en el ISE bueno el primer script que vamos a ejecutar es un pequeño script que me crea una estructura de sitios mediante un archivo xml ese archivo xml posteriormente lo voy a leer yo para con mi otro script PowerShell pues empezar a crear una estructura de sitios y subsitios bajo la colección de sitios que acabamos de crear ¿vale? bueno este es lo que es el xml que se va a crear vamos a ejecutarlo ¿vale? en principio ya ha acabado debería haber creado en esta ruta lo que es lo que es el archivo xml de tal forma que si yo ahora voy a este script que tengo aquí ¿vale? este script lo que va a hacer es utiliza varios parámetros como la url de lo que es la colección de sitios bajo la que vamos a crear la estructura fijaros que como siempre previamente precargamos la que es el snap-in de PogoS para SharePoint ¿vale? la colección de sitios como decía la plantilla que vamos a utilizar para crear los sitios aquí le estamos diciendo donde quiero que coja lo que es la estructura de sitios del xml que acabamos de crear esto simplemente es por cuestiones de rendimiento ¿vale? para que nuestro script vaya rápido no penalice lo que es la granja y bueno esto también es Start SP Assignment Stop SP Assignment simplemente es para liberar la memoria para que no se nos quede ningún objeto en memoria porque PogoSela al igual que nos sucede en desarrollo pues puede suceder que nos dejemos objetos abiertos en memoria y penalicemos lo que es el rendimiento de la granja ¿vale? y bueno aquí lo único que estamos haciendo es simplemente mediante dos for each nos estamos recorriendo lo que es la estructura de nuestro xml y empezamos a crear los sitios y los subsitios y además bueno pues estamos utilizando el comando new spweb ¿vale? para crear esa estructura de sitios y sus sitios estamos especificando que utilicemos la plantilla STS1 y además estamos añadiendo los sitios a lo que es la barra de navegación superior y estamos diciendo que para cada sitio utilizado se utilice la barra de navegación del sitio parque ¿vale? bueno dicho esto vamos a ejecutar el script ¿vale? y en la salida por pantalla vamos a ejecutar bueno ha dado un error en la creación del primer sitio no sé muy bien por qué me pasan algunas veces que ejecuto este script ¿vale? en la salida por pantalla lo que vamos a obtener es cómo se van creando cada uno de los sitios que hemos definido en ese xml ¿vale? bueno aquí lo tenéis si ahora voy al navegador cuando acabe de crear y refresco bueno como veis este script hay que depurarlo un poco para quitar este error ¿vale? bueno a ver hemos creado lo que es la estructura prácticamente completa ¿vale? si refrescamos lo que es el sitio de trabajo lo importante es que se coja la idea ¿vale? bueno fijaros que me he creado sitio 2 sitio 3 me falta sitio 1 por el error que ha dado ¿vale? bueno de hecho fijaros que aquí en este otro ejemplo sí que está sí que ha creado bien los sitios sitio 1 sitio 2 sitio 3 si accedemos a cualquiera de ellos ¿vale? bueno veréis que es un sitio que va con una plantilla en banco ¿de acuerdo? bueno lo que digo es un script que utilizo en mis demos y que hay que depurar un poquillo vale dicho esto que es lo siguiente que queremos ver en la demo lo siguiente que queremos ver en la demo es lo mismo es decir comandos PowerShell por defecto pero en el caso de SharePoint Online ¿vale? para SharePoint Online bueno ya hemos visto los ejemplos antes ¿vale? simplemente lo que vamos a hacer ahora ya estamos conectados pues vamos a ver los comandos PowerShell que tenemos disponibles por defecto para ello lo que hacemos es ejecutar estas tres líneas de PowerShell que tenemos aquí ¿vale? en lo que es la consola de administración de SharePoint Online y bueno como veis tenemos 41,2 PowerShell ¿vale? fijaros que no he tenido que volver a especificar el inicio de sesión en SharePoint Online porque lo tengo de la ejecución anterior por supuesto esto que estamos haciendo aquí lo podríamos hacer en el ISE ¿vale? en el ISE en mi máquina de Windows 10 quedamos aquí un nuevo script ¿vale? y ejecutamos esto como decía aquí tenemos aquí tenemos en el ISE directamente acceso a lo que son comandos PowerShell para SharePoint Online y no tenemos que hacer una carga del snapping como sucede con SharePoint en Premises si ejecutamos este comando me va a pedir las credenciales de la misma forma que ocurra en la consola de administración de SharePoint Online especifico esas credenciales y por pantalla tienen que salir las colecciones de sitios que tengo disponibles en SharePoint Online bueno, perdón no sale por pantalla perdonad porque está en la variable pero yo puedo consultar esa variable aquí están las colecciones de sitio perdonad un poco por mi torpeza ¿vale? y de la misma forma que antes bueno, pues podríamos hacer un punto count ¿vale? fijaros que aquí tengo pues más intelligence me da mis 20 colecciones de sitio quiero que solo me des eh el parámetro url ¿vale? que tenemos aquí hay que tener las urls etcétera bueno, tenemos todo creado cerramos este screen vale volvemos a la presentación para en este caso adguard de uso de las APIs de SharePoint en Pogoshell tanto APIs de SharePoint on-premises como APIs de SharePoint en primer lugar vamos a hablar de la API de servidor la API de servidor la podemos utilizar en Pogoshell ¿cómo? a través de la snapping de Pogoshell que nos da acceso a todo el modelo de objetos completo de SharePoint ¿vale? y el uso de los objetos es idéntico al que realizamos desde Visual Studio es decir fijaros que aquí en este ejemplo lo que estoy haciendo es en primer lugar una combinación de utilizar el comando que hace SPSite para definir un objeto SPSite ¿vale? y a partir de ahí he empezado a trabajar como trabajaría pues desde un programa que va a hacer en Visual Studio es decir me creo un objeto SpiWeb ¿vale? utilizando OpenWeb y lo que estoy haciendo en este caso es simplemente añadir una nueva lista a el sitio actual ¿vale? que en este caso es el sitio raíz de la colección de sitios que estoy especificando con el parámetro SPSiteURL a esa lista además le voy a añadir una nueva columna que se llama datos ¿vale? y voy llamando el método update a conveniencia tanto de la lista como de la colección de columnas de la lista ¿vale? para crear esa nueva columna en la lista y bueno y por supuesto crear la lista en el sitio ¿vale? puedo hacer una consulta camel es decir yo puedo de la misma forma que hemos creado una lista pues puedo acceder a lo que es el sitio raíz por ejemplo de una colección que es lo que estoy haciendo aquí con GetSPSite y con el objeto SpiWeb y a continuación simplemente lo que hago es llamar al método TryGetList de la colección list ¿vale? y definirme una consulta camel esa consulta camel lo que estoy diciendo es que me dé todos los elementos de la lista ¿vale? cuyo campo FileLeftRef que es el nombre de archivo contiene la palabra fan en este caso además le estoy diciendo que me devuelva el título del documento porque estamos consultando en la biblioteca de documentos ¿vale? el nombre del documento en sí el nombre del archivo perdón y con el método GetItens lo que hago es ejecutar la consulta luego con un BooketForEach teniendo un poco Excel pues lo que hago es devolver los resultados y volcarlos por pantalla ¿vale? API de cliente bueno el API de cliente la puedo utilizar tanto para ser por on-premises como para online para ser por on-premises porque me interesa hacer algún script puedo ser que esté lanzándose desde fuera del servidor ¿vale? y que haga algo con colecciones de sitios con sitios o con servicios de SharePoint para los que tengamos disponible un API de cliente como por ejemplo es el buscador como por ejemplo los perfiles de usuario y bueno para utilizar esta API de cliente tanto para on-premises como online lo que tengo que hacer es cargar siempre el modelo de objetos en cliente los ensambrados que necesito fundamentalmente como mínimo necesito cargar dos que son por una parte el modelo de objetos en cliente en sí que es ese ensambrado que tenéis ahí Microsoft SharePoint que hay en DLL y por otra parte el runtime de ejecución y a continuación simplemente seguimos las reglas de uso del modelo de objetos en cliente ¿qué quiere decir utilizar las reglas del modelo de objetos en cliente? pues lo que tenéis aquí en primer lugar defino un contexto de cliente ¿vale? fijaros que aquí lo que hago es definir un objeto en PowerShell de tipo que hay en Contest en el que le paso la URL del sitio o la colección de sitios a continuación tengo que especificar las credenciales ¿vale? en este caso estamos trabajando con el modelo de objetos en cliente para ser pone en premises ¿qué significa especificar las credenciales? que tengo que especificar usuario, contraseña y dominio al objeto Contest o cliente le paso esas credenciales ¿vale? y a partir de aquí lo que voy haciendo es seguir esas reglas que comentaba del modelo de objetos en cliente en primer lugar defino las operaciones a realizar ¿vale? y a continuación lo que hago es ejecutar esas operaciones fijaros que lo que estoy lo que es el sitio guide de la colección con el contexto punto web dame la colección de sitios que están definidas en ese sitio guide y bueno luego haré algo con ellos después del execute query en ser pone online fijaros que es la misma filosofía en ser pone online lo que estamos haciendo es como la única cosa diferente que estamos haciendo es que las credenciales se especifican de otra forma tenemos que especificar un método que tenemos para modelos de objetos en cliente en ser pone online que es sharepoint online credenciales en el que especificamos un par usuario y contraseña de ser pone online el resto es seguir la misma regla fijaros que en este caso estamos yendo un poco más allá estamos añadiendo la parte de for each que no estábamos enseñando antes es decir estamos sacando para cada sitio dentro de un sitio o una colección de sitios información de su título y la web y lo volcamos por pantalla dicho esto vamos a ver una pequeña demo de cómo podemos hacer uso de las apps de sharepoint desde population vale bueno como siempre lo que vamos a hacer es conectarnos a lo que es nuestro entorno on-premises en primer lugar aquí estamos en lo que es nuestro entorno on-premises y en este caso para utilizar la pide cliente sí que no nos queda otra que utilizar el ise vale el integrity es el script environment vale bueno lo que vamos a hacer es abrir una serie de scripts que tengo disponibles para trabajar con el ise vale y vamos a hacer ejemplos tanto de la pide servidor como de la pide cliente vale bueno la pide servidor sí que podremos utilizarla desde lo que es la consola de administración de powerstep para sharepoint pero la pide cliente normalmente vamos a trabajar en el ise con el ise vale entonces bueno aquí tenemos cuatro ejemplos que es hacer una consulta camel con el modelo objetos en cliente dame todas las colecciones todos los sitios de una colección de sitios con el modelo objeto en cliente vamos a utilizar la pide rest vale fijaros que en la presentación yo hablaba del modelo objeto en cliente pero también podemos utilizar la pide rest de sharepoint desde powersell y bueno el otro ejemplo que vamos a utilizar es dame todos los usuarios y grupos de un cierto sitio vale bueno vamos a abrir los scripts y vamos a ir ejecutando cada uno de ellos en primer lugar vamos a hacer una consulta camel bueno fijaros que en este script lo que tengo es definida una pequeña función powersell que tiene dos parámetros la colección de sitios y la lista en la que va a hacer una consulta vale esa función es llamada a continuación de su definición es decir especifico lo que es la colección de sitios o el sitio que quiero consultar la biblioteca que voy a consultar y hago la llamada a la función fijaros que como hago siempre yo lo envuelvo todo en dos en un start spassignment y un start spassignment para asegurarme que libero recursos y bueno a continuación simplemente un segundo que parece que la máquina virtual vale bueno un segundito que vuelva ahora la conexión vamos a asegurarnos que esto está ejecutándose bueno ya veis que estoy utilizando un entorno de demostración una máquina que tengo que usar ya está ya estamos aquí a veces tiene pequeños microcortes en la definición de la función que es lo que tenemos bueno fijaros que tenemos por una parte que con esto estoy definiendo un objeto spsite con esto estoy definiendo un objeto spweb vale con esto estoy definiendo un objeto de tipo lista si la lista existe lo que hago es definir un objeto de tipo consulta defino la consulta que en este caso lo que estoy diciendo es dame todos los documentos que contienen en su nombre la palabra logo vale y muestro esta información para cada documento con el método que titens ejecutó la consulta camel vale y luego ya con un forage lo que hago es sacar por pantalla los elementos que cumplen esa query vale lo que estoy haciendo es consultar esta biblioteca de documentos fijaros que tengo dos documentos que contienen la palabra logo por lo tanto cuando yo ejecute este script vale me debería devolver esos dos documentos vamos a ejecutarlo vale bueno fijaros que efectivamente por pantalla he obtenido los dos documentos que comentaba vale ambos contienen la palabra logo bueno fijaros que en ninguno de los dos tenemos el título informado vale bueno primer script ejecutado vale vamos a por el siguiente el siguiente script lo que hace es nos va a dar todos los sitios una colección de sitios en concreto lo que vamos a hacer es para el sitio que habéis visto en el que hemos hecho la consulta camel vamos a obtener estos sitios que tenemos aquí sitio 1 sitio 2 sitio 3 de una forma recursiva utilizando el modelo utilizando el API de servidor perdón el modelo objeto sin cliente en este caso bueno esperemos que no se me cortará la comunicación vale bueno con la máquina virtual fijaros que lo que estamos haciendo aquí es en primer lugar como veis estamos cargando los ensambrados del modelo objeto sin cliente fijaros que en el caso de un ser pone en premise directamente estoy haciendo referencia a la ruta donde están estos ensambrados en concreto estoy utilizando la más actual que es la que está en el directorio 16 en el caso de este serpon 2016 it preview fijaros que luego hago lo que comentaba es decir definimos un objeto contexto en cliente vale este objeto contexto cliente lo hago definiendo un objeto tipo que hay en contest le paso las credenciales y luego lo que hago es me quedo con el sitio raíz de la colección de sitios en este caso lo cargo cargo los sitios vale y a continuación simplemente mediante un for each vale para cada sitio fijaros que es importante lo del load vale para que desde el modelo de objetos en cliente lo que hago es obtengo la información que corresponde bueno ejecutamos este script vale bueno fijaros que más abajo lógicamente tengo que haber especificado usuario url de la colección usuario contraseña y dominio vale y bueno fijaros que efectivamente estoy obteniendo lo que son los sitios que yo quería vale adicionalmente uno más que es un backup listo vale de la misma forma que podemos utilizar el modelo de objetos en cliente como indicaba antes podemos utilizar la pirest vale ¿cómo utilizamos la pirest? bueno de una forma parecida al modelo de objetos en cliente en primer lugar lo que necesitamos es la url rest que queremos utilizar vale en este caso yo lo que voy a hacer es hacer un listado de las listas del sitio vale entonces lo que tengo que hacer es especificar la url rest que me da esa colección de listas necesito usuario contraseña y dominio vale y además necesito especificar el método web que voy a utilizar que es un get tengo definida una función por usl en la que paso todos estos parámetros vale pero bueno es un poco más complicado de lo que estamos indicando en primer lugar lo que necesito es definir un objeto de tipo credenciales este objeto de tipo credenciales lo voy a utilizar para especificárselo a una petición a un objeto de tipo web request que voy a crear con la url rest que hemos visto antes es decir en la práctica lo que estoy haciendo es hacer una llamada a esa url esa llamada a esa url implica que me va a tener que atenticar por eso paso las credenciales y además no me vale con especificar las credenciales SharePoint tiene que saber que esa llamada de alguna forma es segura con lo cual tengo que pasar las cabeceras vale y además tengo que especificar en qué formato voy a tener la respuesta vale en este caso fijaros que bueno perdón tengo que especificar también la cabecera set que es de tipo application json o data igual a verbose vale a continuación ya lo que especifico es el método que voy a utilizar que es un método get y simplemente luego lo que voy a haciendo es definiéndome objetos que me permitan procesar la respuesta con el método getResponse obtengo la respuesta de la llamada url rest y con responseString lo que ya obtengo es el flujo perdón el string con los datos vale ese string con los datos los voy a meter en un string reader vale y ese string reader es el que leo con el método readToEnd como vienen los datos en formato json los tengo que convertir mediante esta secuencia que tenéis aquí es decir coge spdata y parseamelos como necesito vale y luego ya lo que hago es con d.results yo conozco como me devuelven los resultados obviamente una llamada en res como la que hemos visto simplemente con un forage voy sacando en este caso los títulos de las listas de acuerdo de hecho lo que podríamos hacer podríamos molestrar por pantalla para que veáis la información que sale de splist vale guardamos esta información y ejecutamos este script bueno fijaros que el resultado final es el que quería es decir me da las listas del sitio vale pero fijaros que aquí me está devolviendo en splist la información que tengo en results bueno de hecho la mejor forma de ver esto no es es esta es decir lo que yo quiero es que veáis como es el spdata que obtengo vale vamos a guardar y ejecutamos de nuevo vale vamos a ver si subimos hacia arriba bueno fijaros toda la información que estoy devolviendo que he parseado antes ahí está esta es la respuesta que me está dando perdona que se me ha ido esto aquí la tenéis vale esto sí que es el json famoso que yo estoy luego parseando y procesando para poder sacar una salida que se entienda vale esta es toda la información que me está devolviendo la llamada al servidor por lo tanto desde PowerShell podemos hacer uso también de la API rest vale bueno vamos a cerrar estos scripts y lo último que vamos a ver es para ser point on premises es pues obtener información de seguridad grupos y usuarios de ser misma filosofía en este caso lo que voy a hacer es muy sencillo fijaros que simplemente saber utilizar la API de cliente dame todos los grupos del sitio que estoy consultando vale y ya con estos grupos voy a empezar a iterar y para cada grupo que quieres hacer pues dame el título vale y dame los usuarios es lo que tenéis aquí a continuación vale si yo ejecuto este script bueno y lo que hago luego es mostrar por pantalla lógicamente para cada usuario definiendo la operación pues el título el ID el email si lo tiene etc si ejecuto este script vale bueno fijaros que me da la misma información perdón me da la información que necesita me da los grupos de serpon que tengo y para cada grupo que tenga usuarios me da los usuarios que contiene bueno bastante potente lo que podemos hacer con la API de cliente y el serpon online pues lo mismo fijaros aquí tengo una serie de scripts que me dan un poco idea de lo que puedo hacer bueno fijaros que este script es bastante más peculiar vale porque por ejemplo aquí tengo un ensamblado adicional que es el del tenant vale este ensamblado del tenant me da acceso a lo que es el paraguas superior de contenedores de información de serpon online que es el tenant como comentaba es decir aquí podría listarme todas las colecciones de sitios que tengo en mi tenant de office 365 fijaros que aquí lo que tengo que hacer es definir un contexto cliente vale en este caso le estoy especificando la URL de la administración de serpon online tengo que pasar las credenciales vale y lo que necesito es decirle quien es el tenant administration con el tenant administration vale lo que yo soy capaz es decidir que quiero obtener lo que es el listado de colecciones de sitios como con el método que es el properties y lo que es el elemento de cero y luego simplemente hago el load vale y hago el execute query resultado por pantalla es que me va a sacar las colecciones de sitios las plantillas y quien es el administrador de la colección de sitios y esto haciendo uso del API de cliente sin utilizar el comando que es csepeo site que tenemos por defecto si yo ejecuto esto me pide las credenciales de serpon online vale se está conectando a serpon online y como salida por pantalla debería obtener las colecciones de sitios que tengo disponibles eso es aquí las tenéis en mi tenant de serpon online fijaros que para cada colección saca la información que le he solicitado url plantilla y quien es el administrador vale y bueno además en algunos casos tiene un administrador un tanto extraño vale porque son pues plantillas aprovisionadas por defecto vale eso por ejemplo para obtener lo que son las colecciones de sitios que queremos utilizar la API REST lo mismo que habéis visto antes ¿qué es lo que cambia? lo único que cambia es como especifico la url perdón las credenciales con el método serpon online credenciales ¿de dónde saco este método serpon online credenciales? del modelo objetos en cliente ¿de acuerdo? bueno el ejemplo es el mismo vale te damos aquí que queremos sacar la información de los grupos de un sitio de serpon online bueno pues muy sencillito la misma filosofía tengo que definir las credenciales del usuario que se va a conectar al sitio ¿vale? y tengo que definir qué es lo que quiero hacer quiero que me des los grupos del sitio ¿vale? luego para cada grupo ¿qué quiero? para cada grupo dame su título en este caso podría tener también la información de usuarios que habéis visto antes en el entorno en premises ejecutamos aquí me va a pedir las credenciales del sitio y listo bueno fijaros que en todo momento yo utilizo perdón ah vale estoy creo que me he equivocado me he equivocado en en el password a ver vale me he equivocado en el password perdón bueno fijaros que siempre yo defino ¿qué es lo que trataba de decir? defino funciones PowerShell en la que le paso parámetros en este caso pues paso la URL de la colección de sitios en la que quiero con la que quiero trabajar o el sitio el usuario de SharePoint Online y por pantalla solicito credenciales ¿qué más cosas puedo hacer? bueno puedo hacer cosas mucho más avanzadas como por ejemplo puedo obtener los estados de ejecución de los flujos de trabajo que tenga desplegados en mi SharePoint Online ¿vale? esto es un script un poco más complejo en el que fijaros que primera novedad que tenemos estamos utilizando el modelo objetos de cliente para flujos de trabajo que tenemos a día de hoy para SharePoint Online esto también lo podemos hacer en Premises ¿vale? bueno fijaros que aquí especifico el par de otra forma necesito por supuesto un contexto de cliente necesito especificar las credenciales que es lo que tenéis aquí ¿vale? y luego a partir de aquí ¿qué es lo que hago? bueno pues si yo quiero obtener el estado de ejecución lo que tengo que hacer es acceder a la colección de listas del sitio y para cada lista fijarme en la columna en la que tengo informado el estado de ejecución del flujo de trabajo y además tengo que consultar el servicio de Workforce utilizando el modelo de objetos en cliente para flujos de trabajo la información de ejecución de ese flujo de trabajo ¿cómo lo hago eso? bueno pues aquí tenéis que estoy utilizando en primer lugar un objeto Workforce Service Manager en el que espera que le especifique el contexto de cliente y el sitio con el que quiero trabajar un SP Workforce Subscription Service ¿vale? con el método Workforce Subscription Services y una estancia del servicio ¿vale? con todos esos objetos ¿qué es lo que tengo? bueno pues para cada lista enumero las suscripciones por lista ¿vale? pasándole el ID de lista para cada suscripción que tengo ya es cuando soy capaz de obtener la información de estado de ejecución del flujo de fuego fijaros que también consiste en ejecutar una consulta camel con el modelo de objetos en cliente ¿vale? y bueno para cada elemento de lista aquí de nuevo puedo utilizar el modelo de objetos en cliente de flujo de trabajo ¿vale? y lo que hago es enumerar las instancias de ejecución del flujo de trabajo por cada elemento ¿vale? y saco el status la última vez que se actualizó y el título o el elemento en el que se ha ejecutado ¿vale? si yo ejecuto este este flujo ¿vale? y si no me equivoco con las credenciales perdón si ejecuto este script debería obtener para todas las listas de ese sitio fijaros que me tiene que dar los flujos que tengo despegados copiar documento cuando se ejecutó la última vez en qué estado está suspendido iniciado etc ¿vale? entonces bueno esto es una forma muy rápida de hacer una auditoría del estado de ejecución de los flujos que tenga despegados pues en un SerPoint Online o en un SerPoint On-Premises y el último ejemplo que tengo es cómo fijaros que siempre estoy trabajando especificando credenciales para SerPoint Online o On-Premises ¿puedo trabajar sin especificar credenciales? sí ¿cómo? utilizando lo que conocemos del modelo de apps o add-ins bueno en este caso los créditos van para Víctor o Google porque la idea de este script sale de un post suyo ¿vale? en el que básicamente lo que estamos haciendo es utilizando el modelo de aplicaciones lo que hago es me he creado un app principal ¿vale? en un tenant de SerPoint Online tengo un client ID un client secret eso lo he registrado he registrado esa aplicación allí ¿vale? he especificado su URL su dominio además bueno tengo que especificar que estoy trabajando con SerPoint Online ¿vale? y con esto lo que voy a hacer es sacar datos de una lista utilizando simplemente este script ¿vale? en este script lo único que hago la única diferencia que tenemos es que no tengo que especificar las credenciales ¿cómo soy capaz entonces de hacer la información? pues con el client ID con el client secret ¿vale? y necesito obtener tokens de acceso ¿vale? primero estoy utilizando OAuth en este script entonces bueno si yo ejecuto este script fijaros que no voy a especificar credenciales por ningún sitio aquí lo que estamos sacando es el token de acceso ¿vale? que es el que me va a permitir obtener la información que neces perdón es el que me va a permitir acceder a la información que quiero consultar ¿vale? y bueno fijaros que aquí obtengo información en tres que me faltaría procesarla de la misma forma que procesamos antes la consulta de las listas mediante REST que veíamos ¿de acuerdo? bueno por supuesto esta información que habéis visto aquí la podemos ver este app principal que tenemos registrado lo podemos ver fácilmente aquí ¿vale? ¿cómo? en esta URL en esta URL que tenemos aquí vale a ver antes de que me arranque esto me he dado cuenta de que tenemos el entorno suspendido vamos a iniciarlo ¿vale? para que esté arrancado cuando hagamos la siguiente demo las últimas ¿vale? aquí me estoy conectando perdón a un sitio de SharePoint Online diferente a los que hemos visto hasta ahora y me estoy accediendo a la página app principal fijaros que aquí tengo un app principal que es este que tenéis aquí ¿vale? que yo registré previamente para poder ejecutar ese PowerShell sin necesidad de especificar las credenciales quien dice PowerShell dice que podamos utilizar esta misma filosofía en cualquier programa .net que nos construyamos ¿vale? bueno y hasta aquí llegan lo que son las demostraciones del uso de las APIs lo siguiente que tenemos que ver ya para acabar lo que es el webcast son los escenarios de uso ¿vale? ¿cuáles son los escenarios de uso que podemos tener con PowerShell para SharePoint on-premises online? instalación y configuración súper conocido lo recomendable a la hora de instalar una granja de SharePoint es que utilicemos PowerShell ¿motivos? muchos porque es repetible porque es más fácil recuperarme ante desastres por limpieza etcétera migración entre versiones de SharePoint es lo recomendable tenemos unos comandos poco ser por defecto para migrar entre versiones de SharePoint TSSP Content Database Mount TSSP Content Database etcétera Trubes Hooting porque es una forma fácil de habilitar por ejemplo el panel de desarrollador de consultar los logs etcétera me facilita administrar la plataforma es decir consultar consultar información de aplicaciones web de sitios esto también es auditoría o yo que sé sacar información del estado de salud de la granja puedo despegar soluciones ¿vale? esto no es nada nuevo es decir tengo unos comandos por defecto para instalar soluciones me puedo crear mis propios scripts para despegar esas soluciones activar características o ir más allá desprovisionar artefactos crear aplicaciones web crear colecciones de sitios sitios listas etcétera escenarios que tenemos múltiples de nuevo por ejemplo instalación y configuración bueno ¿qué podemos hacer? por Pogosel crear las cuentas de instalación configurar los nombres de las bases de datos configurar las aplicaciones de servicios es más labiloso pero como digo es mucho más repetible porque me aseguro que todos los servidores de la granja tengan la misma configuración y es más si me pasa algo en la granja me puedo recuperar rápidamente por fortuna ya tenemos trabajo hecho hay scripts ya hechos para provisionar una granja de SharePoint completa el más famoso es el AutoSPA Installer como ya conocéis también tenemos una utilidad gráfica para utilizar el AutoSPA Installer ambos proyectos están en CodePress en este caso el beneficio que me da Pogosel es que de una instalación utilizando el asistente de SharePoint que es bastante sucio por ejemplo en cuanto a nombres de base de datos pasa una instalación mucho más limpia que es la que me da el AutoSPA Installer es lo que tenéis aquí a nivel de administración me permite Pogosel por ejemplo hacer tareas que no tengo disponibles en la interfaz de usuario por ejemplo cambiar la frase de contraseña la frase de contraseña sabéis que se crea en el momento que estamos instalando SharePoint ¿cómo cambia esa frase luego? por Pogosel no hay una forma de interfaz de usuario de hacerlo otro ejemplo interesante que por ejemplo podemos reiniciar fácilmente las instancias de servicio de interpolizador que tengamos en la ganja este script lo permite hacer de una forma muy rápida migración entre versiones lo que comentábamos tenemos un montón de comandos Pogosel que nos facilitan la vida a la hora de migrar entre SharePoint 2010 y SharePoint 2013 y vamos a tener los mismos y posiblemente alguno más entre SharePoint 2013 y SharePoint 2016 aquí tenéis un listado de comandos para trabajar a nivel de migración con base de datos de contenido con colecciones de sitios con granja administración de cuotas no de colas y con servicios vale bueno esto es repetido pero no ganad vale ejecución del comando tsspcontentdatabase en todas las bases de datos de contenido de la ganja de SharePoint 2010 es un ejemplo de migración entre versiones vale aquí veis fácilmente como puedo hacer un tsspcontentdatabase contra todas las bases de datos de contenido de la ganja con un pequeño script vale auditorio de entornos que es lo que nos permite hacer Pogosel a nivel de auditado pues nos da información detallada de la ganja hay información detallada la arquitectura lógica arquitectura de información es decir podemos sacar información de cuantas aplicaciones web tengo detalles de las mismas como por ejemplo el mecanismo de autenticación cuantas colecciones de sitios tengo información en las mismas como quienes son los administradores de las colecciones de sitios características habilitadas información a nivel de sitios etc vale también podemos sacar información valiosa como el tamaño de la base de datos de contenidos lo cual nos sirve para tener información de partida para hacer por ejemplo una migración o para mover la base de datos de contenido de otro servidor también tamaños de las colecciones de sitios para identificar colecciones pesadas etc y bueno por ejemplo podemos hacer otra información en torno a seguridad como grupos usuarios de SharePoint en colecciones de sitios y sitios niveles de premis etc o bien enumerar o bien enumerar las personalizaciones que tenemos despegadas en la granja a través de un inventario de soluciones WSP y características instaladas aquí tenéis por ejemplo un pequeño script que lo que hace es me da el tamaño de las bases de datos de contenido que tengo en la granja lo vamos a ver ahora en una demo aquí tenemos un ejemplo de script para obtener todos los WSP de una granja interesante a la hora de auditar una granja interesante a la hora de migrar una granja ¿por qué? porque a la hora de auditar yo puedo extraer los WSP del contenedor global de soluciones de la granja y esos WSP luego le puedo pasar una herramienta de auditoría como SpicAv y detectar problemas en los mismos o bien me permite extraer los WSP y tenerlos disponibles para una migración Trove Scouting es otro ejemplo de escenario de uso de Pogosel Trove Scouting por ejemplo lo que me permite es leer fácilmente los logs de SharePoint aquí tenéis los comandos que tenemos disponibles por defecto para leer los logs en SharePoint ¿vale? estos seis comandos que tenéis ahí los mismos comandos los tenemos en el management los tenemos a nivel de SharePoint 2016 no hay cambios en esa parte otro ejemplo para la parte de Trove Scouting es habilitar el panel del desarrollador es decir sabéis que el panel del desarrollador es simplemente una ventana web que se habilita en un modal que nos permite obtener información de las peticiones que se van haciendo en un sitio de SharePoint identificar en esas peticiones donde se nos puede estar yendo el rendimiento puede ser por ejemplo en una web park que esté en el sitio o nos permite un poco identificar las llamadas que están haciendo incluso a nivel de base de datos o también podemos leer en el panel del desarrollador los logs de SharePoint ¿despega y soluciones? ¿qué engloba? bueno ya lo conocéis más que de sobra por ejemplo instale y despegar un WSP activar y desactivar una característica para reiniciar el servicio del temporalizador etcétera ¿vale? y tenemos comandos disponibles por defecto para instalar habilitar esas soluciones para activar características dicho esto vamos a ver ahora unas pequeñas demostraciones de escenarios de uso de PowerShell para SharePoint ¿vale? entonces bueno para ver esas demostraciones nos vamos a conectar en este caso a nuestro sitio de SharePoint on-premises que ya está vivo ¿vale? y en este caso bueno vamos a abrir una serie de scripts que tengo aquí disponibles bueno vamos a ir uno por uno el primer script que vamos a ejecutar es el de GetContent DB Sizes es decir lo que voy a tener es para todas las bases de datos de contenido de la granja el tamaño de las mismas este script es útil para escenarios de migración o de auditoría perdonad aquí otra vez que hay un pequeño microcorte con Cruzare ¿vale? ya volvió bueno si ejecutamos el script bueno fijaros que lo único que hace es utilizar GetSP Web Application ¿vale? que incluimos además la base de datos de contenido de la administración central y lo único que hace es para todas estas aplicaciones web que obtengo con GetSP Web Application obtengo las colecciones de base de datos de contenido ¿vale? y para esas colecciones de base de datos de contenido simplemente lo que hago es sacar información por pantalla como el nombre de la aplicación web a la que está vinculada esa base de datos el nombre de la base de datos de contenido y el tamaño en gigabytes y lo saco por pantalla bueno fijaros que en este caso vamos a asegurarnos que esto está bien ¿vale? fijaros que aquí tengo microcortes puede ser por problemas de o de Courser en este caso o de de conectividad a internet vamos a ver si vuelve lo que es la conexión en el escritorio remoto y podemos acabar las demos un segundito disculpad por este pequeño inconveniente al final de las demostraciones ¿vale? bueno si ejecutamos el script ¿vale? fijaros que todo está definido en una función pues bueno me da por pantalla la información que estoy esperando pues en este caso como es una granja de Serpon 2016 que está limpia la información que me está dando son dos bases de datos de contenido la administración central y la de una aplicación web que está en el puerto 80 me da su nombre y el tamaño en base de datos ¿vale? eso por una parte para migraciones y auditorías también puedo hacer lo mismo pero a nivel de colecciones de sitios fijaros que en este caso tengo dos funciones PowerShell que me da por una parte me da todas las aplicaciones web ¿vale? y por cada aplicación web me da las colecciones de sitios y es en la función que me da todas las colecciones de sitios donde tengo toda la inteligencia necesaria para sacar la información de la colección de sitios y sobre todo el espacio de almacenamiento es parecido a lo que vimos antes en la consola de administración de PowerShell para Serpon fijaros que lo que hago es por cada sitio que tengo disponible en la colección de colecciones de sitios de la aplicación web estoy sacando el storage ¿vale? disculpad por estos microcortes de última hora inesperados lo que saco es el nombre de la aplicación web el título de la colección de sitios y luego saco simplemente lo que es el uso en megabytes ¿vale? el uso lo tenéis aquí en este caso en esta variable de usage bueno ejecutamos esto aprovechando que la tenemos ahí conexión y bueno fijaros que estoy sacando para cada colección de sitios pues la url y el espacio en uso en megabytes ¿vale? otro escenario posible database hooting es decir configurar el panel del desarrollador bueno configurar el panel del desarrollador fijaros que es una función súper tonta ¿vale? que de nuevo en este caso hace uso del API de cliente perdón del API de cliente del API de servidor simplemente lo que hago es acceder al SPG service a content service y acceder al developer dashboard settings y lo que hago más abajo mediante una llamada es bueno si está habilitado lo deshabilito y lo habilito a continuación ¿vale? ejecuto este script ¿vale? y estoy configurando en modo home como resultado final el panel del desarrollador ¿vale? efectivamente está en modo home lo cual significa que aparece en la esquinita derecha de vuestras pantallas ¿vale? y aquí tengo lo que son las peticiones que se van lanzando y tengo información que me va monetizando el panel del desarrollador ¿vale? bueno ¿qué más cosas tengo aquí? estos ejemplos los dejaré en un repositorio de código ¿vale? bien en el que me diga la organización de la conferencia o bien en el uno propio puedo crear rutas administradas ¿vale? como decía no lo voy a hacer puedo parar las instancias del trabajo del temporizador o lo último que voy a hacer es realizar tareas de copias de seguridad y exportación por ejemplo este pequeño script lo que está haciendo es exportar una colección de sitios ¿vale? y luego importarla fijaros que lo hago todo en el mismo script y lo que voy a hacer es vamos a crear ese backup 2 ¿vale? y en primer lugar lo que vamos a hacer es ejecutar lo que es la copia de seguridad ¿vale? y fijaros que simplemente lo que hago en esta función PowerShell es llamar al comando spweb es decir estoy exportando un sitio y luego lo que hago es un new spweb es decir de un nuevo sitio y lo importo ¿vale? vamos a ejecutarlo guardamos primero los cambios y volvemos al resultado pero primero acabo con las conclusiones porque bueno ya vamos va siendo hora de concluir esta sesión bueno conclusiones en primer lugar lo más importante PowerShell se puede utilizar para muchas más tareas que administración y configuración en concreto auditoría de entornos ser pone on-premises online trubes hooting es decir detección de problemas esto sobre todo on-premises uso de las APIs de servidor y de cliente algo especialmente importante para ser pone online o despegar soluciones y ojo por despegar soluciones quiero decir también crear colecciones de sitios sitios, listas tipos de contenido etc. podemos utilizar PowerShell desde distintos entornos de trabajo desde la administración de Serpon 2013 desde la administración de Serpon Online desde el ISA en ambos casos tanto on-premises como online Shell de Windows PowerShell WebHaces para on-premises y bueno sabemos que para Serpon Online tenemos la consola de administración de Serpon Online disponemos de una serie de comandos PowerShell por defecto tanto para on-premises como para online más de 800 para on-premises 850 en Serpon 850 en Serpon 2016 807 en Serpon 2013 en Serpon 2013 en Serpon 2013 en Serpon 1 esto puede ir cambiando con posteriores actualizaciones y Serpon Online bueno de hecho 41 de acuerdo a la actualización del Management Shell que tenemos de agosto de 2015 y podemos crear nuestros comandos PowerShell propios tanto para on-premises como para online ejemplo de comandos PowerShell propios para Serpon Online lo tenéis en el proyecto de Patterns and Practices del equipo de Office 365 PogoShell no solo es un shell de comandos sino que además podemos instanciar y trabajar con objetos de Serpon esto bueno es también algo que se deriva desde el principio y bueno sin más agradeceros la participación en esta sesión os animo a continuar conectados a lo que es este gran evento que han diseñado los organizadores y espero que bueno que el contenido de la sesión haya sido de vuestro interés y que el track en castellano que hemos diseñado de sesiones pues os haya gustado tanto en las temáticas como lo que es el performance de los speakers y antes de concluir lo que es mi mi webcast vamos a comprobar que se ha hecho lo que es el backup aquí lo tenéis el backup se ha hecho perfectamente este backup lo que ha hecho es simplemente ha generado este archivo cmp del sitio como veis aquí vale y si accediese e hiciésemos la operación de importar vale lo que va a suceder bueno justo ahora puede ser que hay un pequeño microcorte por lo que estoy viendo vale lo que va a suceder es que tenemos aquí un sitio importado vale que fijaros que es simplemente pues exportado el sitio de raíz de la colección de sitios pues tal cual está vale simplemente esto lo hace la opción import de la función que hemos visto antes para hacer copias de seguridad y restauraciones de un sitio y bueno ahora sí que sí hasta aquí llega mi sesión en collab 365 agradeceros a toda vuestra asistencia y nos vemos en próximos eventos un cordial saludo y nos vemos en próximos eventos